Hola que tal amigos, bienvenidos a este video, estamos aquí en este hotel tan bonito que es la Casona Hotel Pedro Loza un hotel que bueno, antes fue una casona bastante antigua, remodelado y pues que ahorita les vamos a mostrar como es por dentro también pues les vamos a mostrar las diferentes cosas que tiene, el mobiliario antiguo y pues también lo que ofrece este hotel pues si lo quieren venir a visitar, acompáñenos ubicada en la esquina de las calles Pedro Loza y Joaquín Angulo, se encuentra un verdadero oasis de comodidad y distinción que espera a los viajeros nos referimos a la Casona Pedro Loza, una antigua finca que data de 1848 y en la que vivió de 1913 a 1936 el arzobispo José Francisco Orozco Jiménez importante figura histórica que tuvo su participación durante la guerra cristera y quien era un muy buen amigo del arzobispo de Guadalajara don Pedro Loza y Pardavé Pedro Loza fue un hombre conocido por su fe y por sus numerosas obras benéficas para la ciudad y las personas fue quien colocó y bendijo la primera piedra del templo expiatorio y mandó construir el santuario de San José entre otros y es por quien tiene su nombre esta Casona amigos aquí pueden encontrar esta increíble Casona antigua que es casa pedro losa este bonito hotel que ahorita vamos a entrar y pues lo vamos a hacer los vamos a enseñar para que vean cómo es por dentro y cómo está de bien conservado las cosas que tiene y pues también todo lo que lo que hace como hotel miren amigos ya estamos aquí adentro de este impresionante hotel vean qué bonito el concepto por aquí incluso conservan estos cuadros antiguos aquí tienen otros me impresionó el concepto amigos que manejan aquí en este hotel sobre todo por la restauración de esta casona que hicieron la familia que la compró bien nada más qué bonito vamos a ver aquí estoy en la primer planta y aquí pues podemos ver las diferentes cosas que tienen aquí en el hotel de aquí bonito arreglo de hecho una de las cosas es lo del mobiliario antiguo que yo me imagino por lo que veo que son estos muebles miren bien qué bonita esta tetera de porcelana yo creo que es porcelana y pues ahí podemos ver los bonitos arreglos vean me llamó mucho la atención también el estilo con el que está acomodado todo con el que está puesto todo se siente como como muy acogedor estar por aquí y caminar por aquí por estos lugares vean qué bonito este reloj guau me encantó el diseño se ve muy muy bonito y yo creo que sí yo creo que esta es una de las cosas que conservaron así antiguas incluso estas de acá también vamos a ver entonces acá estamos los miembros de el recorrido con miguel ángel meldoza que les vamos a dejar sus redes sociales en la descripción de este vídeo y pues vean aquí también tenemos algo de mobiliario antiguo antiguo vean nada más muy muy bonito miren estos espejos con ese diseño esa combinación de este diseño aquí se puede ver también en este en esta mesa la antigüedad la antigüedad yo creo que estos y son varios de estos también tenemos más adornos bonitos podemos encontrar aquí en este maravilloso lugar aquí está la entrada y lo primero con lo que llegas aquí a este bonito hotel pues es aquí la recepción quiero que vean aquí un poco esta caída de agua que está aquí que pusieron que se ve súper bonito 2 ¡Gracias! Amigos, déjenme contarles un poquito de aquí, de la historia de este lugar Esta casona tiene desde 1848, esta casona tan bonita Y fíjense, a pesar de que ya tiene muchísimo tiempo, este lugar fue un montón de cosas a lo largo del tiempo Miren amigos, este piano, qué bonito está Está bastante, bastante grande Vaya que sí, una de las cosas muy bonitas que tiene aquí este lugar, este hotel Es el mobiliario Vean nada más Aquí hay otro reloj, parecido al que estaba allá en la otra habitación ¡Wow! Este también está muy bonito Vean amigos, la belleza Parece que las cosas aquí, todas las cosas están cuidadas, así con mucho detalle amigos Vean, aquí ahorita, pues también estuvimos tomando unas fotos Ahorita los voy a llevar aquí, vamos a ir a ver esta habitación que también está muy bonita Y lo que les decía hace rato, aquí podemos ver también diferentes pinturas Que se han conservado, miren aquí de este lado también hay más Y es que esta casona, amigos, fue un tiempo de un arzobispo de aquí de Guadalajara El arzobispo Francisco Orozco Jiménez Miren amigos, esta sala que tenemos aquí, también está muy muy bonita También tiene, esta parece como una pintura directa en la pared Miren, parecen que estas son pinturas directamente en las paredes ¡Qué bonito se ve! De hecho tiene como un estilo así como romántico Se siente así como muy agradable estar aquí El tipo de luz Miren también, esta es una pintura también muy importante Y habla de este tipo de monjas que tenían una corona Las coronaban, creo que se llamaban monjas coronadas Y pues bueno, vean, esta también es una pintura muy bonita De antiguamente Y aquí podemos ver otra Vean, esta también es muy importante Esta también es una pintura muy bonita Y muy antigua Este hotel, amigos, es muy importante Históricamente Por lo que representa Y también pues quienes vivieron aquí en esta antigua casona Pero también actualmente Ya que actualmente este hotel ganó un premio También a la mejor restauración de aquí de Guadalajara De casonas antiguas En el 2006 Miren qué bonito está este jardincito De hecho me voy a sentar aquí en esta banca Y ustedes pueden sentir la tranquilidad Que hay aquí en este bonito lugar Me gusta mucho cuando ponen plantas en los lugares Se me hace que las plantas le dan Un toque extremadamente bonito a los lugares Miren amigos, estamos aquí en la segunda planta De esta antigua casona Este hotel pueden hacer ustedes aquí sus eventos Tienen aquí para hacer eventos de bodas Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tienen aquí Pues obviamente acá en la terraza Ahorita se las voy a enseñar Y también pueden hacer diferentes tipos de eventos aquí Como conferencias empresariales Todo tipo de eventos así sociales De 1944 a 1951 Esta finca fue sede del colegio para señoritas Patria Y en los años posteriores Se alquilaron los cuartos Y funcionó como una vecindad Para luego quedar abandonada Todo esto cambió Gracias a la iniciativa de la familia Bonn Quienes adquirieron la casa Y en 2004 Comenzaron un extenso proceso de recuperación Lo que dos años después les valió un reconocimiento A la mejor restauración histórica del 2006 Actualmente ofrece los servicios de hotel boutique Restaurante y eventos de todo tipo Como bodas, 15 años, eventos empresariales Fiestas privadas, cenas románticas a la luz de las velas Sesiones fotográficas, entre otros Miren amigos Ya estamos aquí arriba en la terraza Vean nada más Qué bonito En esta parte se presta muy bien Para lo de las bodas De hecho aquí esta parte Te la arreglan bien bonito Y vaya que está realmente hermoso Qué impresionante Vean Las vistas desde aquí Están espectaculares Aquí al centro de la ciudad de Guadalajara Pues miren Simplemente aquí podemos ver La material Aquí en el fondo Gracias por ver el video